de Santa Cruz de Japón, para Pereira, Colombia, el señor Isael, la señora Alondra, parcerito de Colombia y su hermana Jessica, nos vemos, chao, chao. Pues ahora para despedir el programa no me restamos que decirles buenas tardes, quiero enviar el último tema para el bizcochito de bizcochitos, el tema nos dice así, buenas tardes, nos vemos. Hasta el próximo miércoles y Dios nos presta vida, buenas tardes. Me dijeron que estás sola, que después de mí nadie más te controla, que sale después de las dos. Y está para mi socia, la pinche ahí, y... Mándale un saludo para nuestro amorcito, esto. Su familia dice que te da miedo, y yo me declaro culpable por todas las veces que te traicioné después que te perdí. Saludos para mi carnalote, Fer el Vox, tarde pero seguro, venga papá. Después que te jodí, se llama tu recuerdo, me persigue. No te hice llorar, también te hice sufrir, tu recuerdo me sigue. Para el bizcochito de bizcochitos, ahí va. Dejo que el karma me caiga. ¡Esta para el Saquero, para el Fantomas, para Fer el Vox! ¡Oh! Sigo pensando en ti, que todas estas veces que te suelto de mí nunca cumplí. Es todas las veces que te ponías, bonita para mí. Juan Ramos, para Alfer, para La Bebé, para El Máquina, para Sonido Sonero, para Fantoma, para Gil García, para Fer El Bosch, para Jessica, para Juan Carlos Cejas, para Nicho, para Oso, Sonero, para Rafita Gómez, para Sonido Alba Negra, para Mano y para El Vaquero. Juan Ramos, para El Biscocho de Los Cochos. Ahí va. Está para Carlitos, déjame pedir una de huepa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sonido Sonero, ¿cómo chingas? Ahí va. Pensándote todos los días, el karma sin pena castiga. Gracias, que te truenos. Gracias, Lúdita La Coqueta. Gracias, señora Mabel Pérez. ¡Fíjalo! Ahora quiero que el karma me persigue. Después que te jodí. Yo te hice llorar, también quise sufrir. Tu recuerdo me sigue. Me maltrata más, me persigue. Dejo que el karma me castigue. Tengo frío y no hay quien me abrigue. Y si te gusta, mami. Dice muchísimas gracias por su buena música, Don Foris. La neta de Agazajo, su programa. Muchísimas gracias, Fantoma. Ahí va. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Buenas tardes, nos vemos. Saludos para la única fensa nacida en Puebla. Las señoras y señoras, la señora Marilu Ortiz. De parte del Máquina, tu recuerdo. Perciba conmigo otra vez. Saludos para la única fensa. Todo fue mi culpa. Yo te hice mal. Fue mi culpa. Yo te hice cambiar. No sé si algún día, tú me quieras perdonar. Pero aunque tú lo hagas, no te puedo olvidar. Sé que sufriste. Yo también lloré. Te convertiste en otra mujer. Ya tú no eres la misma. Eres fría al parecer que los sentimientos a tu corazón no van a volver. Ya no te supero. Solo en mi casa siento que muero. Tengo la plata, tengo el dinero. Lo que no tengo es corazón de acero. Por favor, vuelve, ma. Yo te espero. Lo que sea, yo te espero. Buenas tardes, nos vemos. Desde que me apretaste la mano. Para Pepe Tren, gracias. Dalfe, Bebé, La Máquina, Eva González, Ferel Botts, Gil García, Nicho, Oso Sonero. No puedes con esta agonía, pensándote todos los días. El karma siempre está así. Sando llamando a tu amiga. A ver si te hostiga y te obliga después que te perdí. Ahora quiero darte lo que no te di después que te jodí. Yo te hice llorar, también te hice sufrir. Tu recuerdo me sigue. Me maltrata más, me persigue. Dejo que el karma me castigue. Tengo frío y no hay quien me abrigue. Y si te gusta, mami. Ya nos vamos, le llueve el amorcito. Excelente día, padre. También para usted y amigo Ferencoc. Saludote. Usted es el próximo miércoles. Un rey. Dale, bequín. Todo fue mi culpa. Yo te hice mal. Fue mi culpa. Yo te hice cambiar. No sé si algún día, tú me quieras perdonar. Pero aunque tú lo hagas, no te puedo olvidar. Sé que sufriste. Yo también lloré. Te convertiste en otra mujer. Ya tú no eres la misma. Eres fría al parecer. Que los sentimientos a tu corazón no van a voler. Regresa el ocho cachetito, pinche Foris. Va, señora Mabel Pérez. Ahí está. Otro cachetito para la señora Mabel Pérez. Todo fue mi culpa. No sé si algún día, tú me quieras perdonar. Yo te hice mal. Fue mi culpa. Yo te hice cambiar. No sé si algún día, tú me quieras perdonar. Pero aunque tú lo hagas, no te puedo olvidar. Sé que sufriste. Yo también lloré. Te convertiste en otra mujer. Ya tú no eres la misma. Eres fría al parecer. Que los sentimientos a tu corazón no van a volver. No sé si algún día, tú me quieras perdonar.